TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Este jueves 9 de septiembre visitaron hasta el planta de Sembra Sur las 15 candidatas que vienen de diferentes comunas de Chile, quienes conocieron la empresa a través de un video corporativo. Para posteriormente pasar a los jardines de la empresa donde se presentaron y compartieron con ellas una entretenida tómbola de snack de la fortuna, imitando el mensaje de las galletitas chinas, donde cada una de nuestras visitas recibió un mensaje de buen augurio y un regalo. Lo más importante, los colaboradores de las diferentes áreas de producción organizados por departamentos pudieron conversar y compartir con ellas para conocerlas, tomarse fotos y hacerles preguntas. Mi nombre es Marina Salambert, represento la comuna de Las Condes, tengo 26 años y soy ingeniera agrónoma. Mi nombre es Claudia Abrigo, represento la ciudad de Rancagua, tengo 21 años y soy estudiante de psicología. Mi nombre es Bárbara Pacheco, represento la comuna de Valparaíso en Michel Universo 2021. Mi nombre es María José Rivera, tengo 22 años, estoy en cuarto año de ingeniería mecánica automotriz, soy de Peña-La-Lena. Mi nombre es Camila Santiago, tengo 27 años y represento a la comuna de Valdivia. Bueno, yo represento a San Fernando, mi nombre es María José Norambuena, tengo 26 años y de profesión soy ingeniera en prevención de riesgo. Mi nombre es Camila Marchand, representante de Miss Universal Serena, tengo 21 años. Mi nombre es Daniela Riquelme, yo represento a la ciudad de Los Ángeles, estoy en cuarto año de medicina y estoy muy contenta por estar aquí con ustedes. Me llamo Valerie Johnson, tengo 20 años y represento a Viña del Mar. Estoy muy agradecida y me sentí muy acogida al momento de llegar aquí. Buenos días, soy Ángela Águila, soy estudiante de trabajo social. Estoy muy agradecida por el recibimiento que hemos tenido de parte de ustedes. Mi nombre es Amanda Fialgo, soy representante de la comuna de La Reina. Quisiera agradecer a Sembrasol y a todos sus funcionarios por tenernos acá. Soy Erika Vergara, tengo 25 años, soy de Villa Alemana, Quinta Región. Soy terapeuta ocupacional, licenciada en ocupación humana y les quiero agradecer la calurosa bienvenida que nos dieron. Mi nombre es Sofía Deniken, tengo 21 años, soy estudiante de teatro. Mi nombre es Antonio Figueroa, soy la representante de Coquimbo. Yo soy ingeniera civil ambiental, así que estoy súper contenta por la perspectiva de sustentabilidad de su empresa, los felicito realmente. Mi nombre es Daniela Morgado, tengo 19 años y soy la representante de Iquique. Sembrasol decidió apoyar el concurso Miss Universo Chile como una oportunidad para apoyar a las jóvenes chilenas que se atreven a mostrar la simpatía, elegancia, el intelecto y la belleza de la mujer chilena. Además, les permitirá desarrollar sus habilidades comunicacionales, conocer a otras personas y ciudades. El enfoque que yo le quiero dar al concurso y que he tratado de plasmar es el empoderamiento femenino, que el rol de la mujer dentro de la sociedad no solamente se basa en algo estético, que si bien es cierto es muy importante, ya que tiene que ver con el autoestima, se trata de que las mujeres se empoderen, se atrevan a cumplir sus sueños, luchen por ellos y que el día de mañana cuando quieran participar en un concurso de ellas se atrevan, porque no tienen nada de malo, hay que tener mucha personalidad para participar de este tipo de concursos, tienen que tener muy buena preparación y nosotros como organización no hemos preocupado de eso. Así que las invito a todas, a todas las chicas que se atrevan a hacerlo, es una experiencia enriquecedora, que no solamente les va a ayudar a su personalidad, también les va a ayudar respecto de su amor propio y de creer en sí misma y en sus propias capacidades, que es lo que yo quiero en el fondo plasmar en esto. Así también, Sembrasol no podía estar afuera de este concurso que se realiza en San Fernando, Región dos Quines, cuyo turismo se ha visto tan afectado por la pandemia y de esta forma, como el Snack de Chile, podemos apoyar para que las miradas de todos los chilenos se vuelquen hacia nuestra región, recordando que acá podemos encontrar hermosos lugares para recorrer y que van desde la cordillera hasta el mar y que pueden disfrutar con seguridad en familia. Hoy día estamos haciendo la actividad de recepción de la Miss Universo, en el concurso que se va a realizar el día sábado en el Estadio Tejado, en San Fernando, en el cual somos auspiciadores del evento, quisimos hacer una actividad que involucrara a nuestros colaboradores y que fuera algo que conocieran a las candidatas y también las candidatas conocieran lo que es Sembrasol y lo que son nuestros colaboradores, que el 60% representa la fuerza femenina. Así que estamos muy orgullosos de que fue un lindo evento, muy agradable y todos están impactados, digamos que es el primer evento después de todo este tiempo de pandemia y creo que guardando todos los protocolos salió bastante bien. Así que le agradezco a TVO que nos esté acompañando en este evento y en general a toda la gente, digamos, de nuestra empresa que se portó un 7 y fue todo muy lindo. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. ¡Gracias!